Bien, estamos de regreso siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi Upao TV. Está con ustedes Alberto Pinillos. Vamos ahora del deporte a hablar de la literatura, de la literatura infantil específicamente. Este viernes se presenta en el marco de la Feria del Libro aquí en La Libertad, esta edición internacional, el escritor y columnista cajamarquino Cristian Chávez, donde va a presentar su obra La Reina del Amazonas. Repito, un aporte para la literatura infantil. ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido a Upao Noticias. Buenas tardes. ¿Cómo estás Alberto? Qué gusto conversar contigo y qué gusto también saludar a toda la audiencia de Upao Noticias. Muy feliz de poder comentarte de que estamos ya a días de presentar en Trujillo La Reina del Amazonas, un libro infantil ilustrado y con un mensaje característico que yo creo que es bastante útil para esta coyuntura, que es el tema de la tolerancia, respetar las ideas de unos y de otros, y respetar también el medio ambiente y las tradiciones que tenemos como peruanos. Bien, estaba leyendo brevemente un resumen de esta obra, de este aporte a la literatura infantil. Es una fábula, ¿verdad Cristian? Siempre con un ejemplo, con una moraleja. ¿Y por qué elegiste entre tantos animales de la selva a la hechuza y a la serpiente? ¿Por qué te identificaste con estos dos animales para que sean los personajes protagónicos de esta historia, la reina del Amazonas? Sí, bueno, sí es una fábula, ¿no? Y es una fábula que trae ya netamente valores de personas, o se puede decir de animalitos que encarnan más que nada lo ancestral, ¿no? ¿Por qué una lechuza, no? Lo que pasa es que si nosotros hacemos una especie de símbolos, la lechuza como que representa un poco más, ser un poco más culto, tener un poco de equilibrio en las acciones que uno ya puede acontecer, y la serpiente, porque la serpiente tiene como que una imagen, yo sé que suena feo, pero un poco repulsivo, ¿no? Entonces, yo lo que quería es que en el cuento se trate un poco de sintonizar ambos, ¿no? Que la serpiente no es un, especialmente para los niños, no es un animalito repulsivo, sino es un animalito pícaro, que no solamente, pues, más relajado incluso, ¿no? Que se adecua incluso a las abuelitas más open mind en la actualidad, ¿no? Porque es una serpiente, es una abuelita de serpiente. En el caso de la lechuza, no, siempre mantenerla con su simbología de un animalito que podría personificar los seres ancestrales, ser un poco más equilibrado y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos animalitos, y aparte que son bastante continuos, encontrarlos en la selva, creo que podría identificar fácilmente cómo convive también la sociedad, ¿no? Porque en nuestras sociedades, obviamente, existen cierto tipo de personalidades y hay que ver cómo entre las personalidades podemos llegar a un punto en común. Así es, muy interesante, entonces, plasmar estas historias que, como tú lo has mencionado, en tiempos tan convulsionados en los que vivimos, se hace necesario este tipo de relatos, de narraciones, de novelas, de historias, en este caso de fábulas, que traten, pues, de dejar una enseñanza. Además, como tú lo dijiste hace un momento, de preservar y los recursos naturales, el medio ambiente, que hoy en día necesitamos más sensibilizar para que no se depreden nuestros recursos y no se contamine el medio ambiente. Exacto, es correcto, Alberto, porque yo creo que qué mejor enseñanza de empezar con los niños para que los niños comiencen a valorar el cuidado del medio ambiente, preservar la fauna, preservar nuestra flora, que es bastante particular a nivel mundial. Y también rescatar las tradiciones que tenemos nosotros como peruanos, ¿no? Siempre, a veces, ya un poco con la globalización, que no es mala tampoco, pero siempre ya intentamos como que copiarnos de otro tipo de ejemplos, ¿no? Yo creo que más que nada resaltar lo que nosotros tenemos como peruanos, el de poder exponerle al mundo, exponerle a otras ciudades, tal vez una historia que venga desde nuestros propios orígenes, nuestras propias tradiciones. Y, bueno, yo en este caso, pues, escogí la selva porque la selva también es bastante rico en recursos de la naturaleza. Y, aparte de eso, Alberto, quería comentarte de que el libro recién lo hemos ya puesto a la venta en diciembre del año pasado, o sea, poquito nada más. Y también hemos experimentado el adaptarlo a una obra de teatro. Es más, ya hemos hecho ya dos funciones con la reina del Amazonas. Y, de primera instancia, te comento un poco, en Cajamarca, el tema de la cultura todavía no está muy desarrollado, ¿no? Sí existen algunos esfuerzos, pero falta que la ciudadanía, que la sociedad se integre de manera más masiva, ¿no? Leyendo libros, tal vez asistiendo más a teatros. Y a nosotros nos quedó como que la satisfacción de que la gente, cuando se llevó la presentación del libro, asistió al teatro, ¿no? Nos dio mucho gusto porque el aforo se completó. Es más, hubo mucha gente que quedó con las ganas de poder volver a ver la obra de teatro porque fue hecha en títeres. Y, más que nada, la alegría de ver a los niños que rápidamente al terminar la función se acercaban, pues, a los actores de los títeres, a tomarse fotos, a buscar conversar con los títeres, más que nada, ¿no? O sea, hemos logrado como que lo que queríamos inicialmente en el libro, ¿no? Que es que los niños se sientan parte de la historia y que no solamente sean parte de la historia, sino que ellos mismos lleven a que sus papás integren también la historia, ¿no? Entonces, es un cuento para toda la familia. Y... Y van a involucrar a todos los mimos del hogar en esta importante historia. Perfecto, sí, es así, es así. Entonces, eso nos ha dejado bastante contentos y ojalá que de repente en este año comencemos, pues, a darle este nuevo proyecto que es el teatro, pero ya a nivel nacional. Ya tenemos algunas ofertas de Arequipa, París, por allá, y Cajamarca también, ¿no? Y esperemos que sea así a nivel nacional. Bien, finalmente, Cristian, las cámaras de UPAO Televisión para que puedas invitar a esta presentación aquí en Trujillo, el día viernes, nos indicas la hora para que los niños con sus pares puedan disfrutar de esta obra infantil, la reina del Amazonas. En primer lugar, muchas gracias, Alberto, a ti y a tu equipo. Son un equipo a uno y bastante contento porque estos días ya son varias veces que me abren las puertas. invitar a todo el público trujillano que el día viernes 10 a las 11 de la mañana vamos a presentar la reina del Amazonas con dos destacados comentaristas. Vamos a llevar algún merchandising también para poder obsequiar al público, a los asistentes, y también vamos a sortear un par de libritos. Están invitados para que vayan papás, para que vayan niños. Hemos preparado un videíto también interesante. Y espero que este ánimo contagiante de poder impundir a literatura continúe porque es la única manera que nos lleva a ser mejores personas, conocer más y tratar de expandir más nuestras ideas. Muy bien, muchos éxitos a Cristian Chávez, escritor y columnista cajamarquino, que estará este viernes a las 11 de la mañana en la Feria Libro aquí en la Plaza de Armas. Gracias, éxitos, Cristian. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y continuamos con la parte final de UPAO Noticias. Regresamos. ¡Gracias!